Deja de mentirte Muy lindo en Instagram Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Aparentemente nada No te va de bien Pero te haces mal El Pepe Porque el amor no se compra con nada De que no te haga falta nada El Pepe No te va de bien No te va de bien No te va de bien